Soy Virgilio Delgado, soy actor en la nueva serie Nadie nos va a extrañar, interpreto al personaje Tenoch. Me llamaron para hacer una película, no es peli, es de bajo presupuesto realmente, ¿no? La película, o sea, para empezar te voy a decir el título, Perras de Barrio Bajo 4, 4. Imagínate, tenía tres escenas, de las tres escenas me quitaron una y en la otra me pusieron desenfocado, o sea, algo fuera de foco. Para los que no saben, perdón que te interrumpa, él es el que le grita a Benny, a Ogli. Ajá. Quítate el condón de la cabeza, quítate el condón de la cabeza. Me dicen, oye, tenemos que hacerte un proyecto, ¿no? Yo dije, bueno, es un chavo ñoño, está chistoso el personaje, me lo aviento, ¿no? Me llaman y me dicen, ¿te quedaste con el papel de Tenoch? Y una vez así me fui a la cocina, me inquieto y dije, huevo, no sé qué. ¿Qué hay tanto de Tenoch en ti y qué hay tanto de ti de Tenoch? En Tenoch. Sí, muy buena pregunta. Fíjate que he dirigido cosas, ¿eh? He dirigido ciertas cositas. ¡No! ¡No! ¡Qué fuerte que hayas encontrado eso! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a un video de Punto de Quiebre. Y la verdad estoy muy feliz, muy contento de estar aquí con el invitado que ahorita se los voy a presentar. Bueno, ya vieron el tráiler y ya vieron el título. Pero antes que nada quiero recordarles que si no acaban de ver esta entrevista aquí en YouTube, pueden escucharla en Spotify o checarse los TikToks que hay ahí en mi TikTok personal, si es que el invitado habla alguna cosa muy polémica. ¡Ya, no! No es cierto. Pero, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida aquí a Virgilio. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bienvenido aquí a tu casa y a Punto de Quiebre, hermano. Este, la primera vez que nos conocemos, acabo de terminar de ver esta serie que se llama Nadie nos va a extrañar, que ahorita vamos a hablar de eso. Y quiero agradecerle a Edson y a Monster por darnos siempre unas bebidas chidas, energizantes y a ver si no nos da un paro cardíaco después de esto. Pero ahora sí vamos a abrirlo, bro. Yo siempre, siempre batallo para abrir Monster. Es que no tengo uñas casi. Había un reto, ¿no? Donde tenías como que sacarlo sin la bolita para conseguir un beso de alguien. En mi secundaria era así. No quisiéramos hacer ese reto ahorita. Tal vez no es la situación. No es el momento, yo creo. Sacarlo sin romperlo o algo así. A ver si puede. Yo tenía años que no abría una lata así. No, esto es milenio. Oye, pero sí pude, mira. ¿Me lavas el mantel ahorita? Sí, ahorita no. Salud, mano. Saludcito. Ay, estos. No, ¿cómo no son milenios? Nosotros somos... ¿Eh? Senia. ¿Cenia? Centenia, ¿no? Centenia. ¿Nosotros qué somos? Milenio. Milenio. ¿De qué año eres tú, güey? 91. 91 también, sí. Bueno, amigo, pues, si quieres, preséntate ya a la cámara a la gente que no te conoce. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Claro que sí. Yo soy Virgilio Delgado. Soy actor en la nueva serie Nadie nos va a extrañar. Interpreto al personaje Tenoch. Y bueno, ya lo dijo Óscar, vamos a estar hablando un poquito de eso. Sí, fíjate, te voy a decir algo. No sé si te checaste en mi Insta, pero me dicen Tililo. Es que Óscar me siento muy raro. Casi nadie me dice Óscar. Ay, perdóname. No, no pasa nada, pero... O sea, sí chequé, pero dije a lo mejor es... Sí, es mi apodo, ¿no? Todo el mundo dice Tililo. Tililo. Sí, es muy raro el apodo, pero... No, me gusta, me gusta. Oye, mira, fíjate que eres de los pocos actores que han estado aquí en este podcast. Ha estado Harold, ha estado Cristian Ferrer, ha estado... Bueno, sí conoces a Cristian Ferrer, es otro actor ahí joven, bueno, de mi edad. Juan Daniel, compadre, padrino, Tenoch y ahorita eres el otro actor que... El otro Tenoch. Ah, el otro Tenoch, el otro Tenoch que está aquí. Fíjate que yo soy amante del cine y luego hago una toma grande. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho el cine mexicano, me gusta mucho la actuación. He tomado algunos cursos de casting, de actuación, etc. Y más que ahora que me he estado juntando con... Que mi círculo cercano son actores, Shunel Castillo de Pinchas Momias, Peque, Pequecillo Ávila, también que ya he hecho varias películas y varios cortometrajes que pronto van a salir y que también salieron Pinchas Momias en Ogli, salió también Pequecillo. Y pues me he empapado un poquito de este mundo de la actuación en México como tal y de las series mexicanas, que no era muy fan, tengo que decir, no era muy fan de las series mexicanas. Pero hay otras... ¡Ay! Y veía el IT, ¿no? Y este... Pero hay unas que me van sorprendiendo. Una de las primeras mexicanas que vi fue de Amazon Prime, de hecho, la de Un extraño enemigo. Me gustó mucho. Ah, sí, sí, es buena. Me gustó mucho esa serie, aparte me gusta mucho la historia. Y cuando anunciaron esta serie, porque también... Ah, no, y T-Rob también ha estado aquí en este Rob de Te Quiero o Me Duele. Sí. Este de HBO. Yo no había visto hasta que él compartió una historia, porque sale... ¡Ay, estos monstruos! Este... ¡Ja, ja! Sí. ¡Nico, ¿no? Ajá, y dije, ah, bueno, a ver, ¿qué onda? Empezamos a hablar de las series, de esta serie, que la viéramos y todo eso. Entonces dije, bueno, vamos a verla. No tenía muchas expectativas de la serie, como te estaba diciendo. Sí, sí, sí. Pero vaya qué serie. ¿Tú eres mucho de ver series? La verdad, sí, pero... O sea, por la escuela a veces no me da el tiempo de andar viendo series, pero creo que sí soy más de series que de películas. Depende, depende la trama y así, pero me gusta, me gusta ver series. Ok. Como ustedes saben, Jorge es mi compañero de aquí, que ha salido también aquí en los podcasts. Él está ahorita en Los Ángeles. Mano, ¿estás en vivo y me estás mandando mensajes y estás saliendo en el podcast? ¿Es que saluda o estás en vivo, bro? Bueno, no en vivo, pero se está grabando, bro. Así es que deja de mandarme mensajes. Ahorita te escribo cuando acabe. Este... Tú ya tienes como algunos pequeños personajes que has hecho durante este tiempo. Tienes 18 años. Tengo 18 años. Sí, la misma edad que tiene Chanel. O sea, siempre me sorprendo de conocer actores como muy jóvenes. Ajá. Uno ya está viejo. Pero, ¿cómo te fuiste metiendo en esta onda de la actuación? Desde muy pequeño hiciste teatro. Ajá, empecé haciendo teatro, pero pues muy de escuela, ¿no? Como de academia. Empecé estudiando teatro musical. Y realmente, como tal, en el cine o así como llegué a hacer proyectos, fue porque me vio en la academia. Hice una película que... Esto es bastante... No lo suelo contar, pero me llamaron para hacer una película. De estas que son pelis que se graban en México y se mandan para Estados Unidos para los canales de... Ahí, este, públicos. O sea, no es pelis de bajo presupuesto, realmente, ¿no? Pero cuando me dijeron, yo estaba súper emocionado, dije, no mames, una película. Voy a romperla, increíble. Sí, sí, sí. La película, o sea, para empezar te voy a decir el título. Perras de Barrio Bajo 4. ¡Cuatro! Perras de Barrio Bajo 4. O sea, ya había habido... Ya había habido tres Perras de Barrio Bajo y yo había habido cuatro. Y vas a decir, guau. Pero yo dije, no, pues está bien. Igual la voy a romper, ¿no? Es un peliculón. Entonces, hago como audición. Sí, sí. Que realmente fue audición. Nos veía nada más para ver quién le servía. Y me quedo, ¿no? Y me dice, no, pues vamos a empezar los ensayos de leer el guión. Y el guión, pues es un guión bastante, bastante X, ¿no? Burdo. Narcos, asesinatos. O sea, mi personaje era un niño que hacía droga. Ah, ok, ok. Que hacía las bolsitas de cocaína y así rompía los paquetes. Y yo, junto a otros dos chavos, que era mi hermano mayor y una chica que se llama Karin, éramos los niños como maltratados que trabajaban ahí. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí? Tenía 12. 12 años. Y ya, o sea, el rodaje estuvo chido, la neta. Yo nunca había interactuado así con cámaras y... Ah, pues la experiencia. Y el micrófono. Sí, la experiencia está muy chida. Este, bueno, te spoileo un poquito. Ya vi la película apenas hace como un año. La cosa más terrible. O sea, le metieron como 89 escenas de sexo. No, va. Muy gráficas, que no venían en el guión. Ok. Porque al final es lo que quieren ver allá. Claro, claro. No quieren tampoco fijarse en una historia súper cañona, sino quieren ver chichis y pompas. Entonces, fue lo que le metieron más. Y, bueno, gracias a esta peli, conocí al director de la peli, que se llama Jorge Ramírez. Y, bien, yo dije, bueno, ya hice esto. Me voy a concentrar más en hacer teatro. Pero resulta que me llama él y me dice, oye, estás libre. Necesitamos un personaje en una telenovela y yo te recomendé, ¿no? Ok. Estás libre para tal. Se graba en Huatulco, en Oaxaca. Y yo dije, va, obviamente acepto. Tenía un buen que no hacía nada de tele o así. Hacía muchos cortos de estudiantiles, pero como tal tele no había hecho. Entonces, dije, va, me lanzo. Me llamaron, ya era para Televisa. Y me mandan para Huatulco. Voy con mi mamá, obviamente, tenía 15 años ahí. Y ya era una escena de un amigo, de un amigo, de un personaje, ¿no? Ok, ok. Un personaje chiquititito. Sí, sí, sí. Pero para mí la experiencia de que me pagaron un viaje en avión hasta allá. Y, pues, vivir también un poquito esos días en la playa, que fueron, creo que, tres días. Pues, para mí fue increíble. Yo dije, no, y también pensé, no, la voy a romper. Yo estoy haciendo acá atrás. Y gracias a esa telenovela me ve, este, mi manager ahorita, que es este Mel Mendoza, me ve así, casi pasando atrás. O sea, imagínate, tenía tres escenas. De las tres escenas me quitaron una y en la otra me pusieron, o sea, desenfocado, salgo fuera de foco. Ok. Salía en la portada. Literalmente, exacto, exacto. No salía nada y yo dije, no, pues, ¿qué me va a ver así, no? Pero igual yo no perdía la esperanza. Yo decía, no, pues, va a llegar, ¿no? Resulta que me ve este cuate Mel Mendoza y me marca a mí y a mis papás y dice, oigan, este, pedí el contacto de Virgilio, lo vi en la telenovela y, pues, queremos saber si lo podemos representar, ¿no? Él trabaja representando actores y así. Y dice que lo complicado fue que nadie le decía quién era yo. O sea, ¿quién es este cuate? Es que no sabemos, ¿no? No sabemos. Alguien de ahí. Exacto, exacto. No tenía como tal un nombre ahí en el medio de ser conocido. Pásame el control. Me marcan y ya me dicen, si quieres participar. Y yo lo pienso y digo, va, tuvimos un Zoom con él y nos explica, no, pues, yo te voy a mandar castings. Si quedas en algún proyecto, pues, ya, lo de siempre, de que un porcentaje para él y así. Y una vez que entré con él, pues, ya me di con todo a hacer castings para cosas más grandes. Pasé un ratote sin conseguir proyectos y estuve como un año de que intentar, intentar, pero, pues, no conseguía nada. Hasta que ya fueron cayendo ciertas cosas. Cayó primero la de Ugly. Ok. Y fue un casting muy, muy rápido. Es así de que me grababa como echándole alcohol a, que es lo que sale en la serie, echándole alcohol a un ponche y ya tomándole y diciendo, uh, a huevo. ¿Y cuándo sale el pinche Bad Bunny? Y no sé qué. Ese fue mi... Para los que no saben, perdón que te interrumpa, él es el que le grita a Benny, a Ugly. Ajá. Quítate el condón de la cabeza, ¿no? Quítate el condón de la cabeza. Ese era mi papel. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía... 16 años tenía. Ok. Exacto, exacto, exacto. 16 años, me dicen, te quedaste, ¿no? Yo, a huevo, no mames, HBO, qué cabrón. Y ya que veo que es el cast, que es Benny, que es este Juan Daniel, esta Sasha, yo la conocí después de unos cursos que tomé. Y dije, no mames, qué cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Puedes trabajar con el Benny, que yo lo veo y digo, ese güey es un chingón. Y también estaba súper emocionado, dije, no mames, HBO, la voy a romper, ¿no? Yo seguía con esa mentalidad de, a huevo, vienen cosas grandes. Grabo la serie, estuvo cagado, me raparon del pelo, por eso no me reconocí a este Juan Daniel cuando lo vi. Dijo, no mames, es que estabas pelón. Y dije, sí, estaba pelón, me raparon de aquí, me raparon la ceja. Y obviamente... ¿Te caracterizaron? Sí, sí, sí. De hecho, hasta me iban a poner un tatuaje y me hicieron pruebas de tatuaje y todo, pero ya no quedó al final. Muy cagado yo verme así de... Pues la verdad, sí es un look que no usaría yo normalmente, ¿no? Pero estaba chido, decía, qué chido que me pudieran caracterizar así, ¿no? Grabé Ugly, después participé en algo de Vicks, una serie que se llama Más Allá de Ti, un personaje que en mi escena es como un niño que está en los Estados Unidos de ilegal, pero es como muy noble, trabajador. Bueno, no se explica mucho el contexto, básicamente a mí se ve que unos policías me matan con un abuso de fuerza, si me ahorcan con la pierna, estaba fuerte esa escena, pero me golpean, me matan. Y la serie va un poco de la policía tratando de resolver mi caso, ¿no? Entonces, también salgo poquitos, salen mis escenas de flashback donde me matan y ya. Eso fue lo de Vicks, lo último que hice antes de la serie, porque la serie me llaman hace un año y cacho, como por febrero, para hacer el casting. Me dicen, oye, tenemos casting de un proyecto, ¿no? Mando un Zoom, tuve un Zoom donde hacía escenas del Tenoch. Y yo dije, bueno, es un chavo ñoño, está chistoso el personaje, me lo aviento, ¿no? Ya grabé el Zoom y me dicen, ah, perfecto, muchas gracias. Me avisan que quedé acá a callback y ya voy al callback. Llego y me dicen, llegaste tardísimo. Pero me citaron a mí hasta ahora, ¿no? Yo tenía escuela, tampoco podía estar faltando a la escuela, como si nada. Dicen, bueno, ya córrele, te vamos a hacer como varias... Apréndete estas dos escenas, unas escenotas largas en grupo. Me las aprendo, paso, me tocó pasar con Nicolás Asa, que fue el que quedó al final del personaje de Alex. Y paso, se siente buena química. Yo estaba muy nervioso también, dije, hace mucho no hace un casting así como de presencial para un proyecto importante. La neta, estaba nerviosón, pero me sentí bien. O sea, me sentí bien, estuve todo el día hasta las 10 de la noche ahí pasando con más personas, así. Química. Ajá, me sentía chido. Dije, creo que construí algo padre y ya a ver qué pasa, ¿no? Estaban los directores y la showrunner ahí. Entonces dije, a ver qué pasa. Me llaman y me dicen, ¿te quedaste con el papel de tenoche? Y yo, no, es así. Me fui a la cocina, me inquieto y dije, huevo, no sé qué. Mis papás súper felices también. ¿Sabías que era como protagónico? Ya te habían explicado. Sí, me habían dicho que era como un grupo de cinco chavos que graban el negocio de las tareas. Y me habían dicho que tenoche era el que crea el negocio, ¿no? Y me dicen yo, no, qué cabrón. Y a mi manager dice, pues ya, te mantenemos al pendiente de qué más. Todavía me llamaron otra vez a casting, pero ya era para ayudar a que se quedaran los demás. Me pasó a adicionar como con 20 memos. Y al final pasó Axel Madrazo. Y yo sentía ahí la química con ese güey. Y dije, este es, este es. Sí, le decía a Chanel que tenía como la vibra de ese güey del memo. Como tienen cara así como de niños buenos. Sí, no, y Axel, Axel y yo somos los menores del cast. Por eso yo creo que se volvió tanto mi amigo, porque los dos teníamos 18 años grabando. Bueno, no, yo tenía 17, él tenía 18. Pero los dos somos del 2005, o sea, nos llevamos súper bien. Echamos un desmadre, nos regañaron todo el tiempo por andar jugando frisbee, o sea, éramos un desmadre. Pero cuando se tenía que trabajar, se trabajaba. Y creo que se nota en la serie que al final hicimos un trabajo muy bueno. Axel, lo veo, me parece increíble el trabajo que hace. Sí, sí, la verdad, sí. De hecho, bueno, este podcast va a salir como en mitad de septiembre. Estamos grabando a finales de agosto. Entonces, sí vamos a hablar un poco de spoilers en este podcast, porque hay temas que quiero tratar. Que son importantes dentro de la serie, la neta. Sí. La verdad, esta serie está ambientada en 1994. Correcto. Año en el que tú no viviste. No. Ninguno de los que son protagonistas tampoco. Sí. Yo tenía tres años en esa época. Pero también hablan acerca de temas que seguían siendo tabú hasta los momentos en los cuales yo estuve en la preparatoria, diez años después. Después, diez años después, yo estuve también en el 2004, estuve entrando en el 2005 a la preparatoria, que está ambientado en la preparatoria. ¿Es correcto? Sí. Entonces, esta serie tiene como un volteo ahí en el penúltimo capítulo. Exacto. Que sinceramente, tengo que ser muy sincero, a mí me dije, uy, me costó mucho trabajo como sobrellevarlo, porque yo tengo temas muy sensibles con eso, con el suicidio, ¿no? De hecho, la serie te spoile ahí cuando la empiezas a saber porque te dice que se tocan temas del suicidio. Sí. O con ideas suicidas, ¿no? Que a veces, ahora en esta época, pues ya se tratan más abiertamente y antes no. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, spoiler, alerta, ¿no? Tiene un final muy crudo. Uno de los personajes, pues, decide desvivirse de este mundo. Correcto. A mí me llama la atención lo sutil y lo bien tratado que están las, esas como ideas o esas muestras como, esas señales, perdón. Esas señales de algo está sucediendo, pero no lo entienden. Los protagonistas no lo entienden. No, no, no lo entienden. Entonces, también uno como espectador dice, qué pedo, ¿no? O sea, sí te lo imaginas, pero dices, meh. Nada. O sea, porque tiene mucha, mucha comicidad la serie, este, tratan otros temas también ahí. Claro, claro. Nunca te imaginas que van a tratar ese tema, ¿no? Te lo avientan así como, fum. Sí, sí. Y yo creo que es algo muy importante porque así es esto. Así es el suicidio. Nunca nadie se da cuenta hasta que sucede. Y más cuando están alrededor de amigos, ¿no? Sí. Más porque a veces ese tema es de apariencia, ¿no? Nunca te das cuenta cuando una persona está pasando por eso. Entonces, para ti, cuando tú leíste de lo que trataba y todo eso, ¿cómo lo llevaste? O sea, ¿te sorprendió que iba a tener ese tema? Sí, o sea, a nosotros nos lo dijeron desde la audición, como el desenlace que iba a tener el personaje. Yo no lo hubiera hecho. Si hubiera sido el director, yo no lo hubiera hecho. No, no, no. Fíjate que no fue como cosa del director, pero a mí me spoilearon, o sea, los directores. Yo entré a pasar con los memes y me dicen, es que sí sabes qué pasa con el personaje, ¿no? Y yo como, ¿de qué? Y me dicen, pues, Memo se suicida. Y digo, no manches, así me spoilearon todas las series en el casting. Y yo, no inventes. Y yo, vamos a tratarlo de un modo distinto. Y es muy curioso con todos los del cast. O sea, nosotros, o sea, Camila y yo tenemos nuestra escena que llegamos a su casa y lo vemos, la ambulancia ahí. Y tipo, nosotros vivimos todo eso. Sabemos lo que va a pasar, pero viendo la serie no podemos evitar quebrarnos. De decir, así pasa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya bien lo mencionas, así es el suicidio. Y muchas veces no ves las señales que ahí te está tratando de dar la serie como de ver, ¿no? Que no, te está regalando cosas. O sea, se está siendo, como que de alguna forma se está despidiendo. Es por algo. Y justo no nos cuenta el personaje a nosotros que se va a ir del país. Porque es algo que le duele tanto y como que lo ve tan inevitable que prefiere dejar de existir en el mundo que perder todo lo que ya consiguió. Sí, claro. O sea, yo creo que es uno de los temas centrales de la serie porque, bueno, hemos visto también hoy en día como muchas películas, muchas series han tocado este tema y esta serie realmente no te lo ves. O sea, no lo ves venir. O sea, tú dices, bueno, es una serie de época, de comedia. Es un grupo de jóvenes que venden tareas. Ese es su negocio y como en cualquier serie está el malote que anda con la niña güera que está como medio tonta y está el grupo de los nerds que, bueno, llega el niño nuevo. Entonces, un poco hasta predecible. Ajá. Y mocos, ¿no? Que nada predecible. Nada predecible. Me da risa lo que dice predecible porque alguien en Twitter puso mis predicciones para nadie nos va a extrañar después del capítulo 1 y dice, Memo va a andar con, más bien, Marifer va a andar con el chico nuevo. Ajá. El chico guapo se va a hacer gay. Después decía, va a haber un embarazo. Va a haber un aborto. Así unas cosas que nada que ver con lo que pasa. Y al final dice, ya la acabé de ver. Está buena. Y dice, muy predecible. Ya le atingaste ni una predicción. Sí, ¿no? Aún ya le atingaste. Sí, no, o sea, sinceramente es una, bueno, a mí me gustó mucho la serie. Son de las pocas series que me han gustado. Estábamos hablando acerca de, también hay otra serie que esperemos pronto tener aquí al protagonista, que también es de época, ¿no? Tengo que ver todas las noches. Y son temas igual, medio crudos. O sea, hablan acerca de los temas tabú en estas épocas anteriores que pues nadie los hablaba, nadie los tocaba, como es. Entonces, la orientación sexual, la identidad sexual, la depresión, el suicidio, la crítica, ¿no? Entonces, ¿tú hasta qué rubro estudiaste hasta la preparatoria? Bueno, yo ahorita estoy en la universidad. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando actuación en el CUT. Es la escala de teatro en la UNAM. Entonces, ahí ando apenas. Ok. ¿Tú cómo te identificas con Tenoch? Siendo tú que acabas de terminar la prepa, ¿qué hay tanto de Tenoch en ti y qué hay tanto de ti de Tenoch en Tenoch? Sí, muy buena pregunta. Es que siempre lo hablo con esto, güey. Pues mira, siento que un poco la construcción del personaje de Tenoch y en general la construcción como de un personaje se basa en encontrar las similitudes que tú tengas con él, ¿no? Con Tenoch me di cuenta que tiene un carácter muy firme, ¿no? Es este cuate que no se deja bajonear. O sea, le pueden hacer poste 10 veces y el güey sigue con su idea de negocio, de prosperar y le encuentra, ¿no? Le busca y le encuentra dónde sacarle un provecho a las situaciones. Siempre muy firme, muy perseverante y siento que esa es una de las cosas que yo comparto con el personaje, que es la perseverancia, ¿no? Como esta fuerza de voluntad de, voy a conseguir lo que quiero, me cueste lo que me cueste. O sea, no me voy a rendir para lograrlo. Si tengo que hacer un negocio para conseguir dinero y me van a bulear y me van a estrellar los huevos contra un poste 10 veces, lo voy a hacer para conseguir lo que yo necesito. O mi objetivo, que en su caso es una computadora. Sí, sí, sí. Después se ve que no solo lo hace por eso, pero siento que eso es lo que yo comparto un poco con Tenoch. La perseverancia de decir, si lo quiero, lo tengo. Tien te decía, la voy a romper, la verdad. Sí, 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 sí. Y al final llega un proyecto así, donde ves un personaje tan bonito y tan bien escrito. Sí, sí, sí. Sí, o sea, Gibran Portela y Adriana Peluzzi, que son los guionistas de la serie, es un trabajo increíble. Desde que leías los guiones, conectabas con los personajes, decías, qué naturalidad se sienten con esto. Sí, poco, o sea, no son forzadas las cosas, la neta. Exacto, exacto. Luego se nota cuando quieren forzar algunos temas o algunas características de personajes, pero no, esto es muy natural. Una pregunta un poco medio estúpida, pero, por ejemplo, tú cuando estabas en la preparatoria, ¿existía todavía eso del poste? Yo cuando iba en la prepa, no. O sea, realmente ya estaba mucho más... ¿En la secundaria? Hablado. En la secundaria, el poste, el poste, no, no lo llegué a conocer. Fíjate que yo sí, güey, o sea, esto es lo más cagado, porque lo que platicaba con Chunel, me dice Chunel, ay, ¿quién les hace poste hoy en día de estas cosas? Fue como un tamijo, eso era como un... O sea, era lo legal entre los güeyes que se creían la verga. Sí, sí, sí. Contra los pobres. Afortunadamente, yo fui buleado también en la secundaria, pero nunca me hicieron eso. Nunca me hicieron. Lo que sí me hicieron fue un calzón. Pero lo que sí... El calzón era más común, ¿no? Todavía, pero sí, pero postes, dices, güey, qué banalidad de chocarle los huevos a alguien en un poste. No, no, de verdad. O sea, yo me acuerdo, grabamos las escenas y nos ponían de que protección por si llegaba a chocar. O sea, la idea era que nunca tocaras, literal, tú el poste con tus huevos. Pero Axel, que también le tocó el poste y a mí, decimos, qué pedo, lo doloroso que tiene que ser. O sea, nos daba miedo, solo que nos hicieran como el... Aparte, la repetíamos como 20 y tantas veces para que quedara bien el ángulo, no sé qué. Qué miedo, de verdad, que te den con un poste ahí. Sí, güey. El dolor que debes... Actuarlo no creo que sea tan sencillo como vivirlo. La verdad, yo no sé. Ojalá si esto sale también. Bueno, yo creo que también lo pondré en TikTok. ¿Todavía existirá ese poste? No sé, díganos en los comentarios si ahí en su escuela, en su secundaria, todavía les tocó tener poste. Según yo, ya creo que ya no existe. Ojalá que ya no exista, porque es una manera de terminar con... Sí, sí, sí. Con la herencia muy cabana. Con tu legado. Te digas así. Oye, pero siguiendo con los temas que tocan ahí. Bueno, como en cualquier serie mexicana o película mexicana, pues obviamente tocan lo de la desigualdad, que es muy presente. Claro. Lo de nuestro color de piel. A repoder prieto, diría nuestro compadre. El otro tenoch. El otro tenoch. También tocan esos temas, pero quería preguntarte algo un poquito más personal. Adelante. ¿Tú has tenido algo similar a lo que sucede con Memo? ¿Has vivido algo similar a eso? O sea, como una experiencia mía con alguien que... Ajá, exactamente. O alguien que tú hayas conocido cerca. Pues como tal, y afortunadamente yo no he vivido una situación así. Tuvimos hasta un coach de... Como un psicólogo que nos explicaba muchas cosas sobre el suicidio, de cómo reaccionan las personas y así, para también guiarnos en la actuación. Y yo no he vivido que una persona cercana mía se suicide. Tengo muchos amigos que sí. Y cuando veía la serie con ellos, pues... Se desvive. Se desvive, perdón. ¿Para qué TikTok? ¿Alguien se desvive? Tengo muchos amigos que vivieron eso, ¿no? Que sus amigos se... Pues hacían esto y se desvivían. Y luego ir a los funerales de amigos tuyos. Sí. Imagínate, está cabrón, ¿no? Lo pensaba así y yo no. Afortunadamente no he vivido una experiencia así. Y trato siempre de hacer buena onda con las personas tipo en prepa o así. Los que eran como más reservados. Yo llegaba y les hablaba y decía, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? No sé qué. El primer día en la prepa llegué con un amigo que ahorita es de nuestros mejores amigos del grupo de la prepa. Se llama Yolot. Y él era muy reservado y así. Yo llego con él y le digo, ¿qué onda? ¿No? Me senté con él. ¿Cómo estás? No sé qué. De ahí empezamos a hablar y él se hizo como el más popular del grupo al final. Y te dejó de hablar. Se le subió ya. No, no, no. Y pensar que pues por una acción así puedes evitar que una persona haga algo de lo que todo el mundo después va a estar como súper chiqueado. Hay un tema que a mí me gustaría luego tratar en otras cosas. Pero no saben, bueno, uno, yo sí sufría un poco de ansiedad en los primeros días de clases o cuando entraba a una escuela nueva. La verdad es esa ansiedad de no conocer a nadie, de si me van a molestar o no, de si voy a ser el centro de burla. Y es una presión social que muchas veces no se toca, ¿no? O sea, lo usan de burla y todo eso, pero realmente lo que puedes causar en ese tipo de cosas, ya lo vimos en Estados Unidos, ¿no? O sea, mejor me hago amigo del güey y no me va a matar. Exacto. Sí, 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 sí. Pero mira, yo te lo digo y bueno, no tengo tema en tocarlo. Lo he tocado y aparte, gracias a Dios, con terapia lo he hecho, ya lo he tratado. Qué bueno. Yo sí, una de mis mejores amigas se desvivió hace unos años cuando yo estaba entrando a la carrera. O sea, sí, ella tomó esa decisión. Entonces, cuando veo este tipo de cosas, porque también, como yo estuve cerca de muchos jóvenes durante mucho tiempo, ayudando y aportando y siendo como ese apoyo terapéutico, estos temas sí me causan un poquito de... Sí, claro. De hecho, hay una película muy buena que ustedes pueden ver, que se llama Close. La pueden ver, creo que en Netflix o la pueden buscar ahí en internet. Esta película de Close es también de dos morritos que son muy amigos y ahí tocan ese tema. Y la neta, está muy fuerte esa película. Me recordó esa película, esta serie, porque creo que lo tocan con respeto, tocan con respeto el tema. Y lo ven como de otra perspectiva, porque no es el final de la serie. Todavía falta un episodio donde tratan de darle ese camino. Que la serie no gira alrededor del suicidio, sino es parte de, como la vida misma, ¿sabes? Exacto, exacto. Y era muy fuerte el pensar que el personaje de Memo, o sea, lo que a mí me rompía cuando veía la serie y cuando estábamos ahí grabando era decir, el personaje de Memo llegó para así cambiar las vidas de todos, pero se fue en el camino. Entonces, pensar que alguien así de importante puede llegar y así como llega se puede ir. ¿Cómo reaccionas a eso? Es muy bonito lo que dices, sí es cierto, hay todavía un capítulo después de... Justo el mensaje de la serie y un poco lo que hace que este capítulo 8 cierre, como te abrace de alguna forma, es la amistad. Sí, claro. Y es el tema como recurrente en la serie que tu fuerte, tu apoyo al final son tus amigos. Son tus amigos en los que te puedes apoyar cuando pasa una situación así de fuerte. Te quedan ellos, ¿no? Y lo menciona bien en una escena del capítulo 8. Sin el negocio no hubiéramos conocido a Memo y no nos hubiéramos hecho amigos. Sí, claro. Porque al principio no eran tan amigos. Exacto, exacto. Era como un interés. Sí, sí, sí. Y aparte, me gusta mucho el título de la serie, Nadie te va a extrañar porque él es parte de lo que dice Alex en su monólogo, porque es la verdad, trae un poco de verdad, pero está chido. Véanlo, véanlo. Sí, véanlo, véanlo. Véanlo porque la neta, la serie les va a gustar, les va a gustar, les va a gustar. El tema está muy chido. Pero mira, pasando tantito la hoja de eso, ¿tú qué visión tienes para tu carrera como actor? Porque, por ahí me encontré, parece que dicen, ¿te han puesto los cuernos a ti? No, afortunadamente no. ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué te gusta verte de director en algún momento? Uf, fíjate que he dirigido cosas, ¿eh? He dirigido ciertas cositas. ¡No! ¡No! Sí. Pues sí, fíjate que sí. Ay, ya se acabó, creo. Es que me lo aventé. Lo tendrán que ver después. No manches. Me lo aventé hace rato. No manches. Sí, y yo dije, ¿qué onda con este Tarantino escondido? ¡No manches! Él es Yolot. Sí, sí, sí. Recuerde que te gustaron sus ojos. ¡Ah, mira! ¡Qué fuerte, oye! No se ve en cámara, pero estamos viendo un corto. Estamos viendo un corto que yo... Bueno, se los voy a pasar ahí en... Que yo creé en la preparatoria. Esto fue antes de grabar la serie. Ajá. Y de haber quedado y todo y... ¡Qué fuerte que hayas encontrado eso! Bueno, fácilmente nada más puse tu nombre en... Yo sé, yo sé, pero qué fuerte que... Pues que lo sacaras acá, sí. Bueno, pues sí, es un corto que hice que se llama Cuernos y es sobre un chavo que... Ah, sales al principio más bien. Sí, sí, sí. Un chavo que... Al que le... Le ponen los cuernos. Le ponen su pareja. Y, pues, desata decisiones muy tremendas en él, ¿no? ¡Qué fuerte, oye! ¡No manches! Yo dije, este morro le hicieron infiel un día y quiso hacer una historia. Pues fíjate que no, afortunadamente no. Pero tuve la idea y... Y pues surgió, o sea, surgió. Fíjate que no tuvo guión esto, o sea... Sí, lo estaba viendo. Lo pensé y surgió así. Hice premiar con todos mis amigos del... Es que me dio... Fíjate, o sea... Tú, pues, me dio... Vi una parte del video, bueno, en tu canal. Ajá. Donde tú explicas todo este rollo, ¿no? Sí, sí, me imagino. Virgilio Delgado, director. Dirigí, entonces por eso me puedo autoproclamar director, pero... ¿Te gustaría dirigir en algún momento de tu carrera? Fíjate que sí. O sea, me gustaría dirigir, pero lo veo algo complicado en el sentido de que veo todo el proceso de que es dirigir. Y digo, sí, es muy padre contar la historia como desde tu visión y transmitirlo a través de la cámara. Pero se me hace muy complicado. O sea, se me hace muy complicado todo lo que es el proceso de estar detrás de escena, ¿no? No estar ahí, porque siendo actor es totalmente otra cosa que ser director. Sí, claro. Y no te lo digo como desde la experiencia, porque nunca he dirigido algo como profesional, pero esto yo lo dirijo porque se me hace bastante sencillo. Se graba con el celular. Y era algo de filosofía, ¿no? Era un proyecto para filosofía, al final acabé casi reprobando la materia. No le gustó al profe mi cortometraje. Ni modo, no siempre se puede... Es que también sacamos un chorro así medio raro de sangre. Sí, 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 pues bueno. Se hizo lo que se pudo y no aprobamos. Bueno, no sacamos la... Mi compa y yo también hicimos un... Me ayudó a hacer un cortometraje de zombies una vez. No, man. Qué chido. Pásale, pásale. Está en YouTube, no, qué oso. Ya sé, pues es que verlo sí es como de... Ay, no, no puede ser. Pero al final hay que estar orgulloso de... Es que a mí en lo personal me gusta mucho... Te digo, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la actuación. De hecho, voy a empezar a hacer contenido de cine en mi TikTok, porque soy muy amante del cine de terror. Me gusta mucho también el cine en general. Me gusta apreciarlo y me gusta analizarlo y criticarlo. Sí, no, no. Pero también, o sea, una de las cosas que quiero hacer, necesito hacer antes de morirme, es dirigir un cortometraje. Tengo muchas ideas muy locas en mi cabeza como para hacer cortometrajes, pero igual me da tanto de... Ay, tengo que hacer un guión, no sé guionar. Exacto, exacto. No sé guionar, o sea, ver toda la situación alrededor de la preproducción. Digo, ¿por qué no existe nada más ya la producción? Sí, sí, a veces piensas eso y por eso se pueden hacer este tipo de cosas que no requieren tampoco tanto preproducción y ya es como más ir directo y decirle a tus amigos, te invito unos chetos, ayúdame con esta escena. Vamos a hacer un cortometraje hoy día. Exacto, sí, así fue, así nació la idea. No, 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 te estoy invitando. Vamos a hacer un cortometraje. Ah, tú y yo, acepto, acepto, dé una. Sí, vamos a hacer un cortometraje. Démosle, démosle. Todos nos van a extrañar, vamos a ponerle. No, no, no. Ay, es que estos... De repente ver tus proyectos anteriores... Sí, exacto, exacto. Causa nostalgia. Bastante. ¿Y en qué has estado trabajando ahora en este tiempo? Pues fíjate que saliendo de la serie ya me detuve un poco de hacer cosas, no porque no quisiera, pero entré a la escuela. Ok. Ando estudiando ahí en el CUT. Y pues es una escuela muy exigente en el sentido de horarios, así. Tampoco es que te dejen salirte a trabajar cuando quieras. O sea, seguía haciendo ciertos castings, pero pues no, nada de... Es difícil. Bueno, o sea, quiero entrar también rápido en ese tema antes de terminar. Sí. Hay algo que no se comenta mucho dentro del mundo de la actuación, pero esto es un... No tienes nada asegurado dentro de la actuación. Totalmente. No tienes nada asegurado. O sea, lo veo con mis amigos, cómo se la fletan haciendo casi... El verdadero, un amigo Juan Daniel siempre dice que el verdadero trabajo es en el casting del actor. Pero, pues, los castings están tocando puertas. No, sí, sí, lo decía apenas. Y también lo dice mi compañera esta, Regina Cedeño, que es la que hace a Susana en la serie. Ella lo menciona mucho y es que el mundo de la actuación es no, 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 no. Y de pronto, un sí. Sí. O un no, o un no, un no. Y de pronto un sí es intentar, 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 intentar y lograr llegar a algo algún día. Y es no perder la fe y la esperanza un poco, ¿no? Porque si te desanimas después del primer no, te la tienes dificilísima, compadre. Te va a tocar eso y eso y eso muchas veces. Me ha tocado hacer dos castings nada más en este año. Ajá. Por estar ahí en los cursitos o unos que a veces me avienta el Dani. Sí. Que da... Los nervios que me da estar. Está cañón, está cañón. Y es también afrontar eso. O sea, es un poco... Los nervios son normales. Yo también he tenido un buen de nervios en los castings. Pero te das cuenta en un momento que es... A ver, el no ya lo tengo. Sí, 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 claro. Y es el 90% de posibilidades de que me den el no y el 10% de que me den un sí. ¿Para qué me voy a andar preocupando de hacerlo bien o no? Si el casting... O sea, es muy baja la probabilidad. Entonces, si te despreocupas, es cuando sale mejor la actuación y sale mejor. Yo porque en lo personal, pues, nunca me había metido en este mundo tan de lleno. O sea, siempre estaba como en la orilla. Y cuando me dijeron la primera vez, no, este casting es para algo de Amazon Prime. Y dije, ¿qué? Sí, 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 sí. Y aprendí cuando me mandaron eso y que el diálogo y todo. Y esto ayudándome y todo. Y dije, ay, no, qué miedo, güey. Pero bueno, o sea, lo hago con todo lo de la experiencia. Sí, yo... No, yo sé lo que es. Una vez a mí me llamaron para un casting. Tenía como 15 años. Y me dicen, no, nos puedes mandar casting. Es en inglés. No sé qué. Y ya hago el casting. Paso a la primera etapa. Y me dicen, bueno, ya te puedo decir. Es una película con Clint Eastwood. Y yo dije, qué pedo. Ahí, boom. Dije, no, mames, Clint Eastwood. Entonces me puse las pilas y eso hizo que me pusiera más nervioso. Y aunque estuve a punto de quedar así, ya neto estaba casi que entre dos personas. No pasé. O sea, no pasé. Y es un madrastra en decir, no, ¿cómo me perdí ese proyecto? Entonces también mucho la actuación es decir, sí, muchos castings donde te dicen que no, que no, que no. Pero no bajonearte. O sea, así te ofrezcan un proyecto cabrón. Si no te quedas, no digas, vale, se acabó para mí. Yo una vez escuché, bueno, viendo una plática de Damián Alcázar, le preguntan, ¿tú crees que el personaje te escoge a ti? Mira, es que es muy lindo pensarlo así. Sí. Yo siento que sí es un poco que el personaje te escoge a ti. O hay personajes que te escogen. Hay personajes que te escogen y hay personajes que también tú puedes traducirlos, darles, interpretarlos. Pero fíjate que es muy padre cuando ya te ves en pantalla y dices, no me imagino a alguien más siendo este personaje. Claro. O sea, y ya no lo digo de que no, es que solo yo puedo. No, me veo como tenoche y veo a todos mis compañeros también haciendo los personajes. Ya no me puedo imaginar a alguien más haciéndolo. Sí, claro. Como lo hacen, están hechos para ellos, ¿no? Y sí, es bonito que lo digas así como. Es muy romántico. Es muy romántico. Lo romantizas tú. Me encantó. Que lo veas así, está padre. Entonces, sí, siento que sí los personajes te escogen. ¿Y cómo, qué visión tienes para tu carrera? O sea, ¿cómo te ves a ti como actor? Si vas a escoger muy bien tus proyectos, te gustan más ciertos, ciertos géneros, etcétera, etcétera. O lo que caiga bien. Sí, o sea, no ser muy selectivo, tal vez. Tampoco ponerme mis moños. Siento que no estoy todavía en el lugar de decir, esto sí, esto no. O sea, no. No, pies en la tierra y sí, todo trabajo pues al final es bueno y te da visibilidad. Y la cosa es que tú lo hagas bien, ¿no? Tú lo hagas valer. Tipo, sea un, como dice el dicho, sea un proyecto mucho más grande. Pues mientras tú lo hagas valer es lo importante, que tú le des la importancia que realmente merece tu trabajo como actor. Entonces me veo, pues sí, trabajando si es posible en más proyectos de la calidad de nadie. Nos va a extrañar porque la verdad es una serie hecha con muchísimo amor y se nota ahí en pantalla. Ojalá haya segunda temporada. Ojalá haya segunda temporada. Tal vez para septiembre ya nos hayan avisado. Ojalá. ¿Quién sabe? Ojalá que sí. Pues al final te digo, no depende de nosotros. Sí, claro. Es mucho cómo le vaya, que el público la pida. Porque la piden mucho, pero haya segunda temporada o no, yo estoy satisfecho. Te voy a decir por qué. Y ustedes deben estar de acuerdo. O sea, es muy redonda la serie. Sí, claro. Si termina así, dices, qué bonita serie. Sí, aparte sería como, tendrían que ser muy inteligentes para hacer una segunda temporada en la cuestión de ya no está cierto personaje. Que quedará también como el hilo, el título. Sí, es irreemplazable al final el personaje. Entonces, no tendría que ser como muy bien pensado a ver qué van a hacer. Sí, sí, sí. Digo, son buenísimos. O sea, sé que lo pueden hacer y hay mucho material todavía que pueden exprimirle. Entonces, si se hace, pues yo estaría encantado, obviamente, de poder participar en una segunda temporada. Pero si no, es una gran serie que termina una temporada. Y lo que dice el director, que es muy padre, es que al final va a quedar como de culto ya. Es una serie así como muy de cine, muy bien hecha. ¿Podría ser una película fácilmente? Podría también, podría también. O sea, sería como reescribirla de una manera, pero sí, tienen material para hacer. ¿Teatro? ¿Todavía te late? Teatro me late. Pues fíjate que estoy estudiando teatro. El teatro me late, pero el problema con el teatro, lo dice mucha gente también, es que cada vez va perdiendo más visibilidad, eventualmente, el teatro. O sea, es algo más difícil de hacer, más difícil que la gente lo vaya a ver. O sea, luego meten como gente muy famosa solo para que pegue una obra. O sea, pero el teatro es hermoso. Yo empecé haciendo teatro y me encantaba, ¿no? Estar parado en un escenario es otra cosa totalmente a estar frente a una cámara. Sí, hace poquito fui a ver una, dos, dos. Juan Daniel estuvo el año pasado en un examen del corrido del Real Lear. Sí. Estuvo muy buena esa con, ¿cómo se llama? Carlos Colombo, creo que se llama, el actor. Este, y luego otra, hay una, hubo una, como un spin-off, pero obra de teatro, no sé si viste Perdidos en la Noche. Bueno, si no, ahí está. Ah, sí, sí, sí. La película donde sale Barbara Mori y este Fernando Bonilla. Ese personaje de Fernando Bonilla lo hicieron obra de teatro. No manches. Ajá, entonces, espectacular esa obra de teatro. A mí también siempre me ha llamado la atención como actuar en una obra de teatro. Sí, sí, sí. Tengo muchas cosas frustradas. La vida es larga, ¿no? ¿Por qué decir que está frustrada? Y puse un podcast. No, ¿quién dice? Todavía se puede, todavía se puede. No, claro que sí, pero pues, qué gusto haber platicado contigo, Virgilio. La verdad, habría muchísimos temas de qué sacar de la actuación porque me gusta mucho. Sí, totalmente, totalmente. Pero, pues, esperemos que ya para, cuando salga este podcast, yo le auguro una buena primera temporada de Nadie nos va a extrañar. Todos son excelentes actores. Entonces, ojalá podamos tener por aquí a Memo o a otros de los actores por aquí. Ahí, este, que nos eché la mano. Yo, yo, yo. No, 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 pero ahí vamos a estar, ojalá porque me gustaría ver la perspectiva de cada uno porque obviamente todos son diferentes. Desde su personaje también. Y, pues, nada, amigo, si quieres dejar tus redes sociales para que la gente te siga. Sí, sí, claro que sí. Pues, este, yo estoy como Virgilio Delgado en todas las redes sociales para que ahí puedan estar viendo. Ahorita andamos con contenido de la serie muy inédito para que, si les gustó y se picaron, pues ahí puedan ver más. Entonces, así me pueden buscar como Virgilio Delgado en todas mis redes sociales. Pues, muy bien, amigo. Pues, muchas gracias por haber estado aquí, que te des el tiempo de haber venido aquí a platicar. La verdad que interesante. Sí, no, vayan a ver su... Me sacaste esto ahí de la nada. También vayan a ver Cuernos Cortometraje. Cuernos Cortometraje. En YouTube. Y para ver si hacemos Cuernos 2. Cuernos 2. Uy, estaría bueno. Amigos, pues, muchas gracias por haber visto este episodio. No olviden también de seguirnos en todas las redes sociales y seguirme en TikTok. Si no pudiste escucharlo. Ah, no, pues, si ya llegaste aquí es porque ya lo escuchaste todo, ¿verdad? Pues, sí, es cierto. Pero también estamos en Spotify. Síganos en todas las redes sociales. Sigan a Monster. Y, pues, están al pendiente en otra semana más con otro episodio. Nos vemos. Chao.